Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El famoso 0-4 en el Bernabéu va a cambiar la historia de los fichajes de nuestro querido Barça. Y no solamente Haaland, sino todos los cracks del mundo quieren formar parte del nuevo proyecto de Xavi. Atención noticia bomba de última hora, se confirma la exclusiva que yo adelanté ayer. El Barcelona va a apostar por Ronald Araujo como nuevo lateral derecho del equipo. Y para ello ya tiene prácticamente cerrado el que seguramente va a ser uno de los fichajes estrella del próximo mercado veraniego. Era el crack más deseado por Florentino Pérez después de Kylian Mbappé. Se trata de nada más y nada menos que del central internacional alemán que juega en el Chelsea, Antonio Rüdiger. Rüdiger después de ver el baile que dio el Barça de Xavi al Madrid en San Martín, rechazó la oferta del Madrid y llamó a sus agentes para reunirse con Alemán y Jordi en Barcelona. Y en esa misma reunión de esta semana de Alemán, Jordi y el agente de Rüdiger se cerró todo. El crack alemán fichará por el Barcelona para las siguientes cuatro temporadas con opción a otra. Y eso significa que la defensa titular de nuestro querido Barcelona para la próxima temporada, salvo sorpresa, va a estar formada por Rüdiger y Christensen como pareja de centrales, Jordi Alba, lateral izquierdo, y Ronald Araujo como lateral derecho. Sin lugar a dudas, es una auténtica defensa para ganar el triplete y el sextete la próxima campaña. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.